Saludos oyentes de la Noche de Radio. Es jueves 29 de agosto de 2024. Gracias por escucharnos. A esta hora, seguramente, ustedes estarán al tanto de cómo ha evolucionado en cuestión de 24 horas, poco más. La promesa que este martes por la noche hizo el presidente del Gobierno de traer a España a 250.000 inmigrantes desde Mauritania para darles trabajo. Primero nos habló el presidente del Gobierno de la inmigración circular, que la inmigración ilegal no es un problema para España, que es una cuestión de solidaridad, que hay que apostar por la regularización. Después se nos dijo que lo de los 250.000 en realidad no era un dato del Gobierno de España, sino que era una estimación de otros organismos del Banco de España. Nos dijeron, o de la AIREF, pero que no tenían nada que ver con sus propios cálculos. Esto es lo que le dijeron a ABC desde el Ministerio de Migraciones. Y lo último, y aquí ha venido la sorpresa, lo último, estas afirmaciones del presidente del Gobierno. Desgraciadamente, las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer. Estas organizaciones no solamente juegan con las vidas de nuestros compatriotas, quebrando el futuro de muchos jóvenes que son engañados. Y para combatir esta amenaza, que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. El presidente del Gobierno hablando del retorno de los irregulares, de la expulsión de los ilegales. Entonces, entendemos que hasta ahora el ministro de Justicia, la ministra de Vivienda, es decir, Félix Bolaños e Isabel Rodríguez, deben estar digiriendo todavía el cambio de discurso de su presidente. Porque no se les ha escuchado hoy salir a decir que cuando ayer se lanzaron sin piedad a acusar al líder del Partido Popular de ser un inmoral, de estar alentando una revuelta social, de ser un inhumano, un racista, por decir que a las mafias no se les combate promocionando España como destino, que en realidad no se podían imaginar los ministros que hoy Pedro Sánchez pasaría de prometer trabajo para todos a hablar de expulsiones, del retorno de los irregulares. Algo que, además, en palabras de la propia Isabel Rodríguez, entendemos que tampoco debe compartir la inmensa mayoría de la sociedad española que ayer debía estar tan escandalizada por un discurso del Partido Popular que hoy parece que asume el presidente del Gobierno. También en la prensa se han visto esta mañana ejercicios de contorsionismo hilarantes. En la portada, por ejemplo, del diario El País, esta mañana en la edición en papel, compartiendo, fíjense, titular y subtítulo, el Partido Popular radicaliza su discurso y plantea deportaciones masivas de inmigrantes. Y el subtítulo de esta información, Sánchez ve imprescindible devolver a los llegados irregularmente a España. Lo que no se ha atrevido a explicar el presidente del Gobierno en esas declaraciones sin preguntas que ha hecho a lo largo de su operación de imagen por África, es cómo pretendía poner en marcha su plan de traer a esos 250.000 inmigrantes seleccionados. Además, no se sabe ni por quién ni de qué manera, teniendo en cuenta que su Gobierno está siendo incapaz de gestionar las solicitudes de permiso de residencia y de trabajo de los inmigrantes que ya están aquí, que ya se encuentran en España. Hoy, hay quien ya empieza a pensar que Sánchez, a lo mejor, no quiere estar tan lejos de Giorgia Meloni. Y si seguimos con los datos, miren, fíjense, en Italia, Giorgia Meloni, lo cierto es que puede presumir de una política migratoria que está dando resultados. El número de inmigrantes ilegales que entran en Italia ahora mismo cae en picado. Con 40.138 inmigrantes ilegales desembarcados en las playas del país el 27 de agosto del 24, frente a los 113.469 de la misma fecha del año pasado, si miramos las estadísticas del Ministerio del Interior italiano. Esto es un descenso del 65% en el número de entradas irregulares con respecto a 2023 en Italia. Entre estos inmigrantes ilegales, por ejemplo, el número de menores no acompañados también se ha dividido prácticamente por cuatro. Desde el 1 de enero de este año, de 2024, si miramos también ese mismo gráfico, se han contabilizado 5.044 frente a los 18.820 del mismo periodo del año pasado. Y quédense con la cifra de caída de inmigrantes en Italia, porque es un 65%, un 65% respecto al año anterior. ¿Cuánto ha subido en nuestro país? Un 66% respecto a 2023. ¿Significa esto que los inmigrantes que no llegan a las costas de Sicilia, por ejemplo, están llegando a España? Pues interpreten ustedes mismos estos datos. ¿Y qué pasa con Marruecos? Hoy hay una información, la verdad es que bastante interesante, del compañero Javier Portillo en Voz Populi, que cuenta que Rabat podría estar buscando lo mismo que Mauritania o que Senegal y que la manera de provocarlo, de provocar esta respuesta del gobierno de España, es seguir asfixiando, como está haciendo en estos últimos días, a Ceuta. Escuchen además porque nos lo ha contado Javier Portillo. La presión migratoria sobre Ceuta no hace más que aumentar y el gobierno elude confrontar con Marruecos pese a tener las sospechas de que el vecino del sur estaría detrás de la llegada masiva de inmigrantes de las últimas semanas. Fuentes diplomáticas consultadas por Voz Populi consideran obvio que Rabat las está fomentando en plena gira africana del presidente Sánchez. Según estas fuentes, Marruecos no buscaría torpedear la gira, ya que también le interesa controlar el flujo migratorio procedente de Mauritania, sino reclamar los mismos fondos, alrededor de 500 millones, que el gobierno ha puesto a disposición de Mauritania, Senegal y Gambia. Además, estas fuentes creen que Marruecos, creando alarma y marcando la agenda política española, puede obtener rédito económico y geopolítico. Y eso es lo que hace. Solo cabe preguntarse de qué le ha servido entonces al presidente Sánchez el giro sobre el Sáhara si Marruecos le sigue complicando las cosas. Eso en Marruecos. Hemos hablado de Italia, pero es que en Alemania este fin de semana se celebran elecciones en dos Lander, en Sajonia y en Turingia. ¿Y cuál es la previsión aquí? Pues que en ambos estados va a ganar, o al menos es lo que dicen ahora mismo las encuestas, alternativa por Alemania. Porque, claro, la inmigración está completamente descontrolada. Y esto sin olvidar de dónde venimos en Alemania, del terrible suceso del pasado viernes de ese asesinato de tres personas por parte de un ciudadano sirio que tenía que haber sido deportado y que, armado con un cuchillo, se echó encima de la gente que estaba en un festival en Schollingen. Bueno, pues con esto de fondo, y a días de esas elecciones que en Alemania se consideran clave en Turingia y en Sajonia, ayer el canciller Scholz también sorprendió a muchos con su cambio de postura respecto a la inmigración. Dice ahora el canciller alemán que se va a apoyar en la oposición y en los Lander para agilizar las deportaciones que hagan falta. Y ojo que las elecciones generales en Alemania no se van a celebrar hasta septiembre de 2025. Y ahí está el cambio de postura del canciller Scholz. Pero, de vuelta a España, esta misma tarde, también ha reaparecido un ministro al que, por cierto, se le ha echado bastante en falta a lo largo de este verano. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, ha participado esta tarde en un acto del Partido Socialista extremeño no para hablar de cómo es posible que Puigdemont pudiera entrar en España y volver a fugarse sin ser detenido. No. O sobre cómo está gestionando su ministerio el desafío que supone un flujo migratorio descontrolado. No. Tampoco. Sino para dar lecciones al principal partido de la oposición sobre lo que es África. Deportaciones masivas. Es que eso es el desconocimiento absoluto de las cuestiones. Porque una cosa es retornar al ilegal y otra cosa es las deportaciones masivas. Parecen desconocer que, por ejemplo, en algunos de esos países, no quiero individualizar, pero en muchos de esos países, su producto interior bruto, más del 15% de su producto interior bruto, corresponde a las remesas de dinero que mandan esos migrantes que salieron irregularmente. ¿Creéis que aceptan deportaciones masivas? Es que la derecha y la extrema derecha se creen que viven en el siglo XIX y que todavía África es una colonia de Europa y que puede hacer lo que quiera. Y nosotros, en cambio, trabajamos en coordinación, en cooperación, entre Europa y África y eso es lo que queremos. Que no son deportaciones, dice el ministro del Interior, que son retornos. Bueno, hace estas afirmaciones el ministro, pocos minutos después de que una compañera de su gobierno, otra ministra y vicepresidenta, Yolanda Díaz, haya acusado precisamente a sus socios del Ejecutivo de seguir la misma receta, es lo que ha escrito ella, las redes sociales en inmigración, la misma receta ha dicho que la derecha. No ha sido el PP, ha sido Yolanda Díaz, ministra del Gobierno de España, quien le ha dicho a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, que se ha posicionado a favor de las deportaciones masivas, las que acaba de negar el ministro del Interior, en contra de los derechos humanos. Pero al ministro Marlaska no han debido informarle. Aprovechará seguramente para hablar sobre esto el próximo martes cuando compartan mesa del Consejo de Ministros. Ocho y doce minutos de la tarde, don Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y además portavoz del Gobierno regional. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Y usted cómo interpreta el viraje del presidente del Gobierno hablando ahora de devoluciones de inmigrantes? Porque hasta hace escasas horas, doce, trece horas, eran ustedes, era el líder de su partido, eran los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que son realmente quienes están gestionando el caos migratorio, los inhumanos, los inmorales, los insolidarios. Sí. Bueno, es que efectivamente en menos de 24 horas y en la misma gira africana hemos visto cómo el presidente del Gobierno ha pasado de presentar a nuestro país como un destino de empleo para cientos de miles de ciudadanos africanos a plantear la necesidad de las deportaciones. Han sido palabras textuales del propio presidente del Gobierno, el enésimo cambio de opinión. La verdad que nos ha dejado bastante estupefacto. Entiendo que tendrá que pedir perdón al principal partido de la oposición, al Partido Popular, tendrán que pedir perdón a los distintos gobiernos autonómicos que llevamos desde hace muchísimo tiempo denunciando el caos en la política migratoria del Gobierno de España. Lo que demuestran estas declaraciones contradictorias del presidente del Gobierno es que Pedro Sánchez no tiene ni un plan para España, pero tampoco tiene un plan para acabar con esta crisis migratoria que ya se está haciendo muy larga y que lleva en nuestro país demasiado tiempo instalada. No está controlando las fronteras, no está realizando coordinaciones con otros países, no se está coordinando con la propia Unión Europea y lo estamos viendo, pero tampoco con las comunidades autónomas y con las entidades locales que luego vemos cómo tenemos que atender a las personas que llegan hasta nuestros territorios por ese mandato legal, por ejemplo, de atender a los menores no acompañados y tenemos la red totalmente saturada. Y no recibimos ningún tipo ni de información ni de coordinación, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados el Gobierno de Pedro Sánchez y la verdad un presidente que se ha convertido casi en un meme de sí mismo. Para los que todavía tengan portavoz algunas dudas, ¿su partido ve posible en el momento en el que estamos, y después de haber escuchado las últimas declaraciones del presidente del Gobierno y las acusaciones que han vertido contra ustedes también por parte de varios ministros, ¿su partido ve posible un acercamiento para cerrar un pacto migratorio con el Partido Socialista? Bueno, pues lo primero que tendrá que presentar en este caso el presidente del Gobierno, que la competencia suya es que realmente estamos viendo un Gobierno que tan solo está preocupado de pagar los peajes y los chantajes de los partidos independentistas, es decir, de Esquerra Republicana, de Bildu, de Putemón, pero no está ejerciendo las competencias que le corresponden. Este verano ha sido un ejemplo y ha sido un caos clamoroso en competencias que son fundamentales y que gestiona el Gobierno central, como puede ser la política migratoria, como puede ser todo el caos en las líneas ferroviarias que hemos vivido, en materia de seguridad, donde también hemos tenido problemas muy importantes. Por tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno es ejercer sus competencias, presentar al principal partido de la oposición un plan, a ser posible consensuado con la propia Unión Europea, y desde luego ahí nos encontrará a todas las comunidades autónomas, a todas las entidades locales y a todos los partidos políticos para ejecutar un plan que ponga freno a este caos migratorio. Pero desde luego lo que no puede ser es que vayas de gira por África sin admitir preguntas en las ruedas de prensa, sin presentar ninguna medida efectiva y diciendo hoy una cosa y al día siguiente la contraria. Yo entiendo que es porque ha leído los titulares de determinados medios de comunicación y de repente ha entendido o ha pensado que tenía que virar, que tenía que cambiar la postura, existo, en menos de 24 horas. De hecho ha dejado hasta fuera de juego a muchísimos ministros, acabamos de escuchar al ministro Marlaska, pero a otros ministros y a otros incluso tertulianos, que nos acostumbran a defender los postulados del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, y que cuando estaban defendiendo la postura del día anterior pues han encontrado con que de repente había cambiado el argumentario. Otro miembro del Gobierno de España que también esta misma tarde les acaba de señalar a ustedes, a su Ejecutivo Autonómico, es el ministro de Transportes. Venimos, bueno, consejero de un verano especialmente dramático, ustedes lo saben en lo que respecta al colapso del sistema ferroviario, además en plenas vacaciones de verano, una época especialmente sensible para todos los españoles. Quiero que escuche primero las declaraciones que ha hecho el ministro, en este caso de Transportes, Óscar Puente, y enseguida le pregunto. Ustedes viven en la posverdad, y por eso convierten incidentes, a los que no voy a restar ni un ápice de importancia, en tragedias irreparables. Eso ocurre cuando están en la oposición, porque cuando gobiernan lo que hacen es practicar una neolengua que reduce sus sedesos terribles a simples anécdotas. Sigan ustedes pidiendo mi dimisión, que no hacen ustedes otra cosa que apuntalarme en mi posición. Yo voy a seguir trabajando por los ciudadanos de este país, supliendo las carencias de una red ferroviaria de la que son responsables directísimos ustedes, que ahora alzan mucho la voz y se rasgan mucho las vestiduras, pero que cuando les tocó arrimar el hombro, invertir en nuestros servicios públicos, no lo hicieron. Bueno, al ministro se le olvida el tiempo que lleva al frente del ministerio y el gobierno el tiempo que lleva en la Moncloa, pero que dicen que son ustedes los que se inventan los colapsos en las vías. Sí, yo entiendo que los ciudadanos cuando se levantan por la mañana y no saben si van a poder llegar a su destino, pues deben estar en una ensoñación. Yo creo que el ministro Puente, que acaba de llegar de vacaciones, pues lógicamente cuando ha estado de vacaciones no ha hecho nada para evitar el colapso y el caos ferroviario que ha vivido nuestro país, que ha sido la vergüenza. Eso en términos de reputación es un coste incalculable. Y ahora pues ha vuelto y la única forma que tiene de poder justificarse pues es poniendo excusas y tratando de echar balones fuera o buscando culpables fuera de su propio ministerio. Mire, durante estos meses hemos visto como en julio, como en agosto, nuestro país ha sido un caos en materia ferroviaria, en larga distancia, en media distancia, en las cercanías que lo llevamos viviendo desde hace muchísimo tiempo en nuestra región. Yo hemos calculado más de 150 incidencias solo en los meses de verano y en lo que llevamos de año llevamos más de 400 incidencias en las cercanías de la comunidad de Madrid. Yo lo que le pido al ministro Puente es que deje de buscar excusas. Los ciudadanos no quieren excusas, no quieren explicaciones, no quieren buscar culpables. Lo que quieren es que el ministro ejerza sus competencias, se ponga a trabajar, saque del cajón, por ejemplo, ese plan de cercanías que dejó preparado el gobierno de Mariano Rajoy con más de 5.000 millones de euros para invertir en Madrid, tanto en vías como en material rodante y que estaría haciendo en este momento que este caos que hemos vivido no fuera así. Pero tenemos un ministro que básicamente lo único que hace es buscar el culpable fuera de su propio ministerio cuando lo que tiene que hacer es mirar hacia adentro y entender que tiene que gestionar, que tienen que trabajar, que tienen que invertir. Y, lógicamente, desde luego en la Comunidad de Madrid ya llevamos muchísimo tiempo, muchísimos años, denunciando que no se está invirtiendo ni en las cercanías. Y, por desgracia, algo que era una imagen de país, que eran las líneas de alta velocidad, pues estamos viendo como también esa falta de inversión de los últimos seis años se están llevando al colapso. Y, como digo, los ciudadanos cuando tienen que coger el tren, ya sea cercanías, ya sea larga distancia o ya sea el AVE, no saben si van a poder llegar a su destino, con incidencias que son graves y que en ocasiones incluso podrían llegar a afectar a la seguridad de los propios pasajeros. Por tanto, lo que tiene que hacer el ministro es tomarse esto en serio y hacerlo cuanto antes, porque, desde luego, lo que adolece su ministerio es de una auténtica falta de gestión. Y la culpa la tiene, lógicamente, el ministro, que no está sabiendo atajar este grave problema que están percibiendo los ciudadanos. Y, de verdad, yo creo que no es capaz de mirarles a la cara y decirles que, efectivamente, no hay más que problemas puntuales, como lo he entendido en estas declaraciones que ha realizado hoy en el Congreso de los Diputados. En esa misma intervención, en el Congreso de los Diputados, Oscar Puente se ha marchado sin responder a la pregunta clave sobre los asuntos de corrupción en su ministerio. Se le ha hecho, por cierto, el portavoz del PP en la Comisión de Transportes, que es Héctor Palencia. Vamos a escucharlo. Usted solo presume y reparte culpas. Eso sí, hoy le hemos visto muy crítico con la gestión de Ábalos. Ya tiene un nuevo chivo expiatorio. Al PP, al Talgo, a los trenes Facha y a los usuarios quejicas, que son parte de la maquinaria del fango, ha dejado claro que la culpa es también de la mala gestión de su antecesor, el ministro Ábalos. Porque esos años, hoy ha dejado entrever, son parte de los problemas del presente. ¿Por qué entonces se quedó usted, ministro, con parte de su equipo cuando llegó al ministerio? Bueno, sobre esto no ha respondido el ministro. No sé qué le parece a usted, consejero, que el Partido Socialista haya aprovechado para anunciar que en las próximas semanas va a iniciar una campaña, tanto parlamentariamente como en el ámbito judicial, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, señalando de nuevo al entorno familiar de Isabel Díaz Ayuso asuntos que no están judicializados. Y, sin embargo, con todo el tema coldo y el caso que ataña a la mujer del presidente del Gobierno, seguimos sin recibir explicaciones. Bueno, una vez más intentan enfangar el terreno del juego. No son los que no estén judicializados, sino que cuando han tratado de judicializarlos, la justicia, la fiscalía, tanto española como europea, en distintas ocasiones lo han archivado y han dicho que no había absolutamente nada. Y esto lo hacen porque, lógicamente, quieren enfangar el terreno del juego. Tenemos un gobierno, tenemos un presidente del Gobierno que está asediado, que está correlado por casos de corrupción que afectan a su gobierno, que afectan a su partido, que afectan a su propia familia. Por tanto, tratan de buscar excusas, tratan de enfagar el terreno del juego para que parezca que todos son iguales. Pero no. Quien tiene que dar explicaciones. Y hoy, mira, el propio exministro Ábalos apuntaba y señalaba incluso casos dentro del propio ministerio y casos que afectaban al propio puente. En definitiva, es que ellos mismos están señalando. Tienen que explicarle a la gente, tienen que explicarle a los ciudadanos qué ha pasado, dónde están esos recursos, dónde está ese dinero público que se utilizó de forma fraudulenta, presuntamente, para la compra de mascarillas. Y creo que el presidente del Gobierno tiene que dar la cara. Tiene que explicar. Un presidente del Gobierno que llegó supuestamente porque iba a combatir la corrupción y, sin embargo, se ha convertido en el Gobierno más corrupto. Y, desde luego, estamos viendo algo que nunca había sucedido en nuestra democracia. Una mujer del presidente del Gobierno imputada por delitos de prevaricación y de tráfico de influencias en los negocios. Es un presidente del Gobierno que ha tenido que declarar como testigo ante un juez por esos casos de presunta corrupción de su propia mujer. Ministerios, varios ministerios, cuatro ministerios implicados en un caso de corrupción. Un partido político como ese Partido Socialista que, de nuevo, está salpicado por casos de corrupción. Y luego vemos cómo están utilizando las instituciones del Estado, incluido el Tribunal Constitucional, para amnistiar, para perdonar delitos de corrupción tan graves como los seres de Andalucía. Desde luego, el Partido Socialista en ninguno de sus ministros y muchísimo menos el presidente del Gobierno puede dar lecciones y no debe señalar a nadie y no debe enfangar el terno del juego con gente que se está ganando la vida honradamente y que está trabajando al servicio de todos los madrileños y de todos los españoles solo por tratar de justificar la propia corrupción que está afectando a su gobierno, a su partido y presuntamente a su propia familia, con su hermano y con su propia mujer. Le tengo que preguntar también por el caso catalán que usted lo citaba antes porque Madrid es la comunidad que más aporta la caja común y va a ser la más perjudicada si al final se consuma esa promesa, el pago que ahora está pendiente de hacer Pedro Sánchez al independentismo, a Esquerra Republicana a cambio de la investidura de Salvador y el concierto económico que en el gobierno no quieren admitir que lo es que todavía desconocemos mucho de la letra pequeña del acuerdo pero que al menos en la parte separatista sí que insisten que lo acordado está ahí y que ellos van a conseguir las llaves de la caja que es lo que se les ha prometido. Hoy por cierto hemos escuchado al Venegar decir lo mismo que quieren lo mismo que se les va a entregar lo mismo para Galicia que se les va a entregar a los separatistas catalanes. Y compromiso en Valencia. Y compromiso en Valencia. Ustedes tienen una reunión muy importante el día 6 el Partido Popular es verdad pero claro ¿cómo lo ven? No sé si la respuesta del Partido Popular va a ser suficiente para evitar esto las comunidades al menos gobernadas por parte del Partido Popular. Es que por desgracia en todo esto y lo decías bien los únicos que están diciendo la verdad y lo que de verdad se están acordando con el Partido Socialista son los partidos independentistas Esquerra Republicana es Pudemón es el Venegado es en este caso también Bildu. Mire lo que quieren plantear lo que ha firmado el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña esa financiación a la carta ese cupo a la catalana o como lo queramos llamar desde luego no cabe en la Constitución ni cabe en la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas y por tanto sin modificar la Constitución y sin modificar la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas no se podrá perpetrar esa auténtica barbaridad una barbaridad que además pone en peligro la financiación de servicios públicos en muchas comunidades autónomas así lo decimos desde la comunidad autónoma que es la más solidaria el 70% de todos los recursos que se aportan a la caja común para financiar servicios públicos tan esenciales como la sanidad como la educación como los servicios sociales como el transporte público lo aportan los ciudadanos de la comunidad de Madrid y lo queremos seguir haciendo queremos seguir siendo esa comunidad solidaria pero lógicamente Cataluña y otras comunidades autónomas también tienen que serlo porque desde luego no vamos a permitir que los ciudadanos y que los madrileños paguen más impuestos para pagarle la fiesta soberanista a los partidos independentistas o para pagarle el sillón a Pedro Sánchez antes hablábamos de corrupción económica pero es que esto es una suerte de corrupción política es comprar votos a cambio de financiación y es lo que está haciendo Pedro Sánchez tratar de comprar los votos que necesita de Esquerra Republicana de Cataluña para mantenerse en la Moncloa para mantenerse en el poder y desde luego van a encontrar en frente una posición de las comunidades autónomas del Partido Popular pero desde luego muy particularmente de la comunidad de Madrid que vamos a utilizar todos los resortes que estén en nuestra mano para defender además un modelo que nos habíamos dado todos los españoles hace muchísimo tiempo ¿Quién ha dicho que Esquerra Republicana de Cataluña puede condicionar el modelo territorial que nos hemos dado los españoles y que está consagrado en la Constitución desde 1978? ¿Por qué un partido minoritario puede condicionar el modelo territorial que tiene nuestro país? Y insisto detrás de todo esto lo que está lo que subyace es la compra de votos para que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa pero también el peligro y eso lo tienen que entender todos los ciudadanos lo que está en peligro es la financiación de los servicios públicos y desde luego lo que pretende Pedro Sánchez lo que pretende Esquerra Republicana de Cataluña es que esta fiesta la paguemos los contribuyentes es decir la paguemos los ciudadanos las empresas que son las que con sus cotizaciones y con sus impuestos pues lógicamente financian los servicios públicos y en este caso pues también Pedro Sánchez y Esquerra Republicana pretenden que la fiesta independentista A principios de semana en su partido bueno pues conocimos hicieron público un manifiesto de los presidentes de los gobiernos autonómicos del PP por un modelo de financiación solidario igualitario negociado entre todos le tengo que preguntar como consejero de presidencia y además portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid usted confía en la unidad de todas las comunidades del Partido Popular cree que alguna se puede dejar tentar por el gobierno socialista para una propuesta similar a la catalana Llevamos muchísimos años trabajando las comunidades autónomas y nos hemos puesto de acuerdo en anteriores etapas para poder abordar sistemas de financiación autonómicas que aunque no hayan sido perfectos pues han permitido la financiación de los servicios públicos lógicamente cada comunidad autónoma y Madrid pues defenderá la posición que considere más adecuada y más beneficiosa para sus ciudadanos pero lo hará de forma leal con el resto de las comunidades autónomas y sin renunciar a ese principio de solidaridad al que antes hacía referencia por supuesto que las comunidades autónomas se pueden poner de acuerdo pero para eso hace falta que se hable todas las comunidades autónomas en el seno del consejo de política fiscal y financiera donde todas las comunidades junto con el ministerio deben hablar de estos asuntos pero es que hemos dejado hemos abandonado las conferencias sectoriales es decir esos órganos de coordinación entre la administración general del estado y las comunidades autónomas para que para que en este caso el presidente del gobierno y sus ministros hablen de forma bilateral es decir de tú a tú con una única comunidad autónoma en este caso con los representantes de los partidos que le están dando la llave del gobierno a Pedro Sánchez y desde luego creo que la experiencia nos ha demostrado que con discrepancias nos ha demostrado que cada uno defendiendo lo que consideraba más justo para su comunidad autónoma nos hemos puesto de acuerdo y hemos puesto en marcha sistemas de financiación que han permitido la financiación de servicios públicos esenciales en nuestro país y por tanto lo que hay que hacer es intentarlo pero hay que hacerlo insisto hablando todas las comunidades autónomas cada una defendiendo y poniendo sobre la mesa los elementos que consideren más relevantes para la financiación de su comunidad autónoma lógicamente en Madrid hablaremos de población de ese incremento tan notable de la población que ha tenido en los últimos años nuestra región y desde luego también defenderemos nuestra autonomía fiscal nosotros somos la comunidad autónoma con los impuestos más bajos y además eso nos ha dado muy buenos resultados siendo la comunidad autónoma con los impuestos más bajos sin ningún impuesto propio mientras que otras comunidades autónomas como Cataluña tienen más de 20 impuestos propios hemos demostrado que hemos sido capaces de recaudar más porque hemos dinamizado la economía y eso nos ha permitido incrementar la recaudación y mejorar con ello los servicios públicos desde luego no vamos a comprar las recetas de la izquierda de subir los impuestos porque eso ya sabemos a lo que conduce que es a un parón en la economía y por tanto menos empleo y por tanto menos recaudación pero si nos sentamos a hablar estoy convencido que podremos ponernos de acuerdo en un buen sistema de financiación que ya por cierto va bastante tarde pero claro es que Pedro Sánchez el gobierno de Pedro Sánchez y de Sumar no está en esto está en tratar insisto de pagar todos y cada uno de los peajes que le impongan los partidos que tienen la llave del gobierno ahora mismo Pedro Sánchez es un reino y la Moncloa no está gobernando está sobreviviendo en la Moncloa y para ello pues tiene que contentar a Putemont dejándole marchar otra vez a Waterloo a Esquerra Republicana de Cataluña para hacer ahí ya presidente y para él mantenerse como presidente y ya hemos escuchado compromiso hemos escuchado a Bildu y eso no es la forma de poder gestionar y poder trabajar en un país como es España y por tanto desde luego nos tiene que escuchar a las comunidades autónomas que por otra parte somos las que gestionamos buena parte de los servicios públicos que para los ciudadanos son esenciales como es la sanidad como es la educación como son los servicios sociales Pues don Miguel Ángel García consejero de Presidencia Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y además portavoz también del Gobierno Autonómico muchísimas gracias por atender la llamada de este programa un saludo muy buenas tardes Muchísimas gracias a vosotros un saludo La Noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!